No importa cuán lejos hayamos caído, o cuán perdidos nos encontremos, Dios está aquí para levantarnos y guiarnos hacia la luz. Su amor es como un faro en la tormenta, mostrándonos el camino a casa, recordándonos que nunca estamos solos en este viaje llamado vida. ¡Gracias por ver el video!